Hemos hecho posible que en Navantia y en el sector naval gaditano haya diversificación. No solo haya construcción naval civil o militar, sino que además seamos capaces de hacer propuestas en el ámbito de las energías renovables. España es un referente en la construcción de proyectos de energías renovables, no solo europeos, sino también mundiales. Y esta visita que hoy hago a esta fábrica, a este proyecto de construcción que hoy va a culminarse y se va a mandar además al Báltico en los próximos años, es un ejemplo de lo mejor que sabemos hacer. Es una apuesta por esa industria naval gaditana innovadora y moderna, ese sector auxiliar gaditano que es un tejido productivo fuerte y que trabaja bien y que hace las cosas en tiempo. Y ese talento que también aporta a una empresa como Iberdrola en el diseño de nuevas construcciones renovables, de energías renovables. Por tanto, es un modelo de éxito la suma de la industria naval gaditana, su sector auxiliar, junto al talento que también aportan los trabajadores y también al talento que aportan los ingenieros de Iberdrola en el diseño de estas nuevas construcciones que, como digo, están diversificando y nos ayuda también a mantener y a dar estabilidad a todo el sector naval y a toda la bahía de Cádiz en los próximos años. El objetivo, desde luego para el Partido Popular, pero para el Gobierno de España, es que en los próximos cuatro años seamos capaces, juntos sociedad gaditana y administraciones colaborando lealmente, de que en Cádiz se puedan crear 100.000 nuevos empleos para que la recuperación llegue a todo el que quiere trabajar, que merece trabajar y que todavía no ha tenido esa oportunidad.